¡Suscríbete al canal! Cuéntame de ti Iré por ti No, ¿cuál gato? ¿Tengo secuestrado a tu hermano? ¡Oh no! Te lo regalo ¿Me colgó? Sí, ma, lo extrañaremos mucho ¿Bueno? ¡Animal, tengo a tu hermano! ¿Qué no te importa? Se equivocaron de número ¡No empieces a chillar! ¡Estamos en esto juntos! Mira, lo sigo intentando Pero tu hermano no está comparando conmigo ¿Buena? Mira, tengo a tu hermano Y a un perro llamado Fido ¿Cómo te atreves, monstruo? Pero el perro no es tuyo Ok, ok, te daré toda mi fortuna Ok Tengo cinco pesos y un chicle masticado Mira, Bocosu Yo no soy para tus bromas Así que o me das el dinero O no vuelves a ver a tu hermano Me traigé el chicle Solo tengo cinco pesos Mira, o no te te ganas A la vida honradamente Así que adiós A la vida hoy a la vida hoy a la mañana ¿De acuerdo? Gracias.